Música Hola amigos, como están? Sean bienvenidos a un nuevo super video de Rafa Huaca Yo soy Rafa Huaca, y pues en esta ocasión no vengo con un videoblog Ustedes se preguntarán, ¿por qué estás tan pandroso, cabrón? Bueno, es viernes y son las 10 y media de la mañana Y pues yo me paré con la disposición de venir y hacer un video para ustedes Y bueno, pues ahora sí, vamos a comenzar con este truco Como vieron en el título, les voy a enseñar cómo hacer un truco de magia Cómo hacer levitar un billete Cómo hacer que flote Cómo hacer que flote, ok? Y bueno, este... Usaría un billete de verdad Pero es que lo que pasa es que los billetes de aquí de México Son como de plástico y si los intentas doblar Se vuelven a abrir, ¿no? Entonces, este... Yo voy a usar una hoja de papel Pero ustedes pueden usar un... Bueno, depende de cómo sean los billetes en el lugar de donde viven, ¿no? Pero yo voy a usar una hoja de papel Vamos a cortarla para que parezca de un tamaño de... Pues de un billete normal, ¿no? Así es, amigos Este... Ustedes cuando salgan... Cuando salgan de este... Cuando terminen de ver este video, se van a convertir en unos magos, ¿no? Bueno, me voy a adelantar el video en lo que... En lo que corto esto Listo, amigos, ya está Cortado como el tamaño de un billete normal, ¿no? Y bueno, pues... Vamos a comenzar con el truco Muy bien Lo primero que van a hacer es... Pedirle a alguien del público un billete Obviamente tiene que ser de papel, ¿no? De plástico Entonces ya se los dan Y aquí comienza el truco, ¿ok? Lo vamos a doblar así en tres En tres partes, así como una bandera ¿Se entienden, no? Así Aquí está Y ahora viene... Tienes que juntar energía para esto Tienes que juntar toda la energía del mundo Y acá no hay nada, miren ¿Lo ven? ¡Híjole! Y listo Es que no tiene absolutamente nada Y ahora vamos a ver Cómo se hace este truco Muy bien Ya estás muy cerca de convertirte en un mago Bueno, sí Eso lo esperemos, ¿no? Bueno, lo primero que vas a necesitar Y que nadie en el mundo debe saber Es que vas a tener contigo esto Una moneda No importa de qué cantidad sea Yo estoy usando una de dos pesos mexicanos No, pues no importa de qué cantidad sea Pero esta nadie va a saber que la tienes Porque tú la vas a tener oculta Aquí Y ya nadie va a saber que la tienes Tú puedes actuar normal Puedes agarrar el billete y hacerle así Y no olvides también tener esa cerrada Para que no se vea raro que estás así Tienes que tener esta cerrada también, ¿ok? Entonces ya Vas a pedir el billete Tú con la moneda ahí aquí Y cuando te lo den Vas a poner el billete enseguida Sobre la moneda Y le vas a dar vuelta Y ya Nadie va a ver Nadie va a ver Ahí sí ya puedes abrir las manos Pero nadie va a ver Entonces te van a dar el billete Lo vas a poner aquí así Y vuelta Pero obviamente rápido Y pues Así, miren Así como yo lo hice hace rato Y ya No se ve Bueno, ahora sí La moneda Está aquí, ¿ok? Atrás del billete Entonces Doblamos el billete En tres partes Como se los mencioné Alrededor de la moneda, ¿ok? Miren Bueno, ahorita Dejen Dejen Lo doblo Así Lo doblamos en tres partes Y aquí adentro está la moneda No sé si se vea Aquí adentro Sí, sí se ve Aquí adentro está la moneda Entonces ya lo único que vas a hacer Es equilibrar Porque el peso de la moneda Está cayendo sobre este lado Y esto Pues no se va a caer Solo tienes que fingir que Que haces magia Y Ay, cada vez me sorprende más Cariño Ay, ay, ay Y así es como se hace el truco De la moneda Y ahora tú dices ¿Cómo voy a sacar la moneda Sin que el público se dé cuenta? Y más si es el billete De otra persona Pues fácilmente Nada más agarras esto Y bajas tu mano Y dejas caer la moneda así Y ya Lo abres ¿Entendido? Y así es como se hace este Fácil y sencillo truco ¿Ok? Se los voy a hacer una vez más Así normal Para que ustedes Ya que saben los puntos Vean cómo tengo la moneda Cómo escondo la moneda Y cómo saco la moneda ¿Ok? Vamos a hacerlo Rápidamente ¡Ja! Y por qué hablo como maestro De secundaria Muy bien Vamos a hacer el truco ¿Ok? Vamos a pedir un billete prestado Ya que nos los den Vamos a Pues a doblarlo así ¿No? Ay pendejo Vamos a doblarlo Un poquito así Así por acá Acuya Así Y Ahora vamos a Concentrarnos ¡Ay! Cada vez me sorprende más esto Dios ¡Oh Dios mío! ¡Oh! ¡Oh! Excelente Y eso fue todo No hay nada No hay truco No hay Absolutamente Nada Y así es como se hace En cámara rápida Con moneda Y papel Un billete Es lo único que necesitas Para Hacerte mago Y ganarte unos Unos centavos En la calle Y amigos Este ha sido el video Del día de hoy Espero que les haya Gustado muchísimo Este También me hacen unos trucos Ahí con barajas Y algo así Si quieren que lo suba Por favor Avisenme acá en los comentarios Si quieren Si ustedes quieren Seguir siendo Este Magos Si quieren aprender A ser magos Simplemente díganme Yo les voy a seguir subiendo Trucos Y del secreto de truco ¿Ok? Muy bien amigos Pues También dale like Acá en los En los comentarios Dale like acá en el botoncito Que está acá abajo Que tiene un pulgarcito Arriba También suscríbete Si no lo estás Subo videoblogs Subo sketches Subo series Subo canciones Y todo eso ¿No? Este Sígueme en mis redes sociales Las voy a dejar acá abajo Como siempre Facebook, Twitter Mi segundo canal Mi segundo canal de YouTube Y Mi página web www.rafa.webs.com Y bueno Creo que sí Creo que ya es todo Lo que me tengo que anunciar Y espero que Que tengan un bonito Fin de semana Por cierto Por cierto México le va a ganar Holanda Mira Ustedes ven este video Ustedes ven este video El día del lunes Se darán cuenta De que yo tenía razón Igual como lo dije En el videoblog del fútbol Ya sé que todavía No subo el videoblog del fútbol Lo voy a subir este lunes Y bueno Eso sería todo Por este video amigos Yo soy Rafa Huaca Y los quiero mucho Y avísenme Si quieren más trucos ¿No? Bye ¿Cómo lo hago Levita? Esta magia Cada vez me sorprende más Ya no se ve tan Tan real Ya sabes que esto Tiene una monada adentro Ya no se ve tan real Pero Espero que Aprendan a hacerlo Y sube tu video ¿No? Diciéndome Cómo hacer trucos de magia